El evento ha cumplido las expectativas hasta el momento. Esta es nuestra cuarta vez que participamos, el segundo año como Valmet. Y la verdad es que ha sido una instancia bastante provechosa. Hemos podido interactuar con varios clientes que también están lidiando con la situación de lo que es la disponibilidad del agua. Y nosotros como Valmet, todo lo que es el portafolio que tenemos de control de flujo, apunta precisamente a maximizar la disponibilidad del recurso y también a prolongar el ciclo de vida del activo y obviamente reduciendo los costos que tenga el cliente para poder suministrar agua a sus operaciones. Este evento yo lo encuentro muy especial dado que podemos focalizarnos en ciertos tópicos que son sumamente trascendentales desde el punto de vista del proceso en sí y cómo afecta a la industria. Entonces podemos ver temas asociados al aspecto social, al aspecto productivo con la minería. Así que para mí este es un evento clave en donde sí tenemos que estar. Para Valmet siempre ha sido un evento estratégico. Nosotros consideramos que el poder estar cerca de nuestros clientes es sumamente importante y conocer también cuál es la realidad de ellos y qué es lo que necesitan de sus proveedores. Por lo tanto es algo que es importante resaltar y para eso hay que estar acá. Bueno, actualmente considero que en general la audiencia del evento es muy buena. Se está trabajando directamente con los usuarios pero también con los actores relevantes que están desarrollando la industria a nivel nacional. Se han dado instancias de conversaciones bastante fructíferas y esperamos obviamente seguir expandiendo nuestros contactos y también conociendo más gente que necesite nuestras soluciones en su día a día. Sin duda yo creo que Boston Capital ha sido un partner estratégico en este tipo de eventos y sin duda yo invitaría a muchas más empresas a participar de futuros eventos que puede hacer Boston.